Música Hace días perdí En alguna cantina 13 mil redondos, tengo etapa navarro y que me dijo 14 allá 13 mil 14 en tiro, 14 y 15 atrás, 14 y 15 y 16 señor 15 mil redondos, tengo la cuota y que me dijo 16 15, 500 y 16, 16, 500 tengo y 17 atrás 17, 500 usted, 17 mil redondos tengo y que me dijo 500 acá 17 mil 500 por nadie, todos callados 17 mil a la una y lo vendo 17 mil a los dos y se va 17, 500 por nadie seguro que no 17, 500 por nadie, todos callados 17 mil pesos redondos y lo vendé El Cidio Navarro se lleva El primer potrillo que sale a la venta 11 mil y 12, me dijo usted 12 mil y 13 atrás 12 mil y 13, 12, 500 me dijo no 12 mil redondos tengo y que me dijo 12, 500 atrás 18 mil pesos redondos tengo a la una y la venta 18 mil pesos redondos tengo a las dos y se va 18, 500 y 19, 18, 500 y 19, 19, 500 un tiro más 19, 500 y 20, 20 y 20, 500, 20, 500 y 21 La hermana de Chesantará, 21, 500 un tiro más 21 mil pesos tengo redondos a las dos y se va 26, 500, 26, 500 y 27 27 y 27, 500 exactas que si o que si 27 mil pesos la una y la vendo 27 mil pesos los doy y se va 28 por nadie, no 27, 500, 28 28 y 28, 500 28, 500 atrás 28 por nadie, todos callados 28, 500 por nadie, no 28 mil pesos y 28, 500 28, 500 y 29 29, 29, 29 29 por nadie, todos callados 29, 29 y 29, 500 29, 500 bajo acá 29, 500 está por vos 29, 500 por nadie, no 29 mil pesos redondos y la vendí Más que sea el alcohol 13 mil pesos redondos a las dos y la vendo 13 mil pesos a las dos y se va 13 mil y 14 14 y 15 atrás 14 y 15 y tiro más 14 mil redondos tengo y 15 y usted 14 mil redondos tengo y 15 atrás 15 mil por nadie, todos callados La voy a vender a la hermana del trepador 15 mil por nadie, seguro que no 14 mil redondos la una y la vendo Esto es barato 14 mil redondos las dos y se va ¿Y por qué es para un amigo? Voy a bajar el martillo 15 mil por nadie, seguro que no 14 mil redondos para un amigo y fue El señor Fenoglio se la lleva 10 mil redondos tengo y que me dijo 11 Si o si Matías 10 mil redondos tengo y 11 y 11 y 12 abajo acá 12, 11 mil redondos tengo y que me dijo 12 Por cualquiera de los presentes 12 mil redondos tengo y 13 12 mil redondos y 12, 500 12, 500 y 13 Ariel afuera 12 mil redondos tengo y que me dijo 13 13 mil 500 pesos tengo Caliel Un tiro más 14, gracias igual 13 mil 500 pesos tengo, este potrillo me sorprende Bajar el martillo en este precio 13 mil 500 pesos tengo a la una y lo vendo 13 mil 500 pesos tengo a las dos y se va Levanten esa mano el hermano propio El conde que se quiera sacar la foto Dentro de un año que levante la mano 13 mil 500 pesos tengo a la una y lo vendo 13 mil 500 pesos tengo a las dos y se va 14 mil por nadie, todos callados Este es el regalo, 14 mil por nadie, seguro que no 13 mil 500 pesos, 500 y fue para Charly 28 mil pesos, 29, 28, 500 28, 500 y 29, 29, 500 29, 500 y 30, 30 y 30, 500 30, 500 y 31, 31 Gustavo que si o que si 31 Gustavo que si o que si 31 Gustavo, 30, 500 tengo y 31 Gustavo 31 Gustavo y 30, 500 Giota abajo, dos dueños de ara 32, 32, 500 Gustavo atrás 32, 500, 33 abajo Giota 33, seguro que no 32, 500 tengo atrás 32, 500 y 33 Giota abajo 32, 500 tengo a la una y lo vendo 32, 500 las dos y se va 33 por nadie, todos callados 32, 500 pesos la cuanta y fue Alara Beceta se va la yegua 15, 500 y 16, 16 que si o que si 15, 500 pesos tengo a la una y la vendo 15, 500 pesos las dos y se va Y poca yegua a la venta 19, 500 Javier 19, 500 y 20 exacta 20 que si o que si 19, 500 la tengo porque yo 20, 20, 500 Javier 20, 500 y 21 Sata 21 Sata 21 y 21, 500 Javier 21, 500 gracias igual Las yegua las compran todos dueños de ara 24, 500 y 25 Sata 25, Sata 25, Sata no 24, 500 abajo está 25 que si o que si 25 y 25, 500 Javier 25, 500 gracias igual 25,000 pesos tengo a la una y la vendo 25,000 pesos tengo a las dos y se va 500 por nadie todos callados 25,000 pesos redondos y la vendo 16,000 pesos redondos tengo y que me dijo 500 17, 17, 500 17, 500 y 18 18, 18, 500 la gente de apóstoles 18, 500 y 19 18, 500 y 19 19, 500 la gente de apóstoles 20 atrás 20,000 20, 500 20, 500 20, 500 20, 500 20,000 redondos tengo la cuesta y va 20,000 redondos tengo a la una y la vendo 20,000 redondos tengo a las dos y se va 20,500 pesos tengo 21,000 por nadie la cuesta seguro Que no levanten esas manos El que quiere una yegua buena 21 por nadie todos callados 20,500 pesos y la vendí Apóstoles se van a yegua 18, 18, 18, 500 y 19 19, 19, 500 Fenoglio Tiro más 19, 500 y 20 Vasco y usted 20,000 redondos Gracias igual 19,500 pesos tengo a la una y la vendo 21,000 pesos tengo la cuesta y la vendo 21,000 pesos tengo la cuesta y la doy se va 21,500 por nadie todos callados 21 y la voy a vender 500 por nadie 500 fenoglio 500 por nadie todos callados 500 fenoglio 500 por nadie seguro que no 21,000 pesos redondos y la vendí Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida 11,500 tengo y que me dijo 12 11,500 pesos y hasta por este fenoglio 11,500 tengo y 12 12,500 y 13 Navarro atrás 13,000 Navarro que si o que si 13,000 Navarro que si o que si 13,000 y 13,500 13,500 y 14 14,14,500 Fenoglio 14,500 y 15 Navarro 15,500 y 16 16,16,500 16,500 que si o que si 18,000 pesos por nadie todos callados 17,500 y lo voy a vender 17,500 y 18 17,500 tengo 18,000 por nadie seguro que no 17,500 la una y lo vende 17,500 las doy se va 18 por nadie seguro que no 17,500 pesos y lo vendí Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no 12,500 y 13 13,000 redondos que si o que si No se me queden fuera mi amigo 13 13,500 un amigo más 13,500 y 14 13,500 y 14 13,500 pesos Tengo a la una y lo vendo 13,500 pesos Los doy se va 20,500 pesos por nadie No 20,000 a la una y lo vendo 20,000 a la una y lo vendo 20,000 a la una y lo vendo 20,500 fenoglio 21, Pepe 21,500 fenoglio 21,000 pesos y lo voy a vender 21,500 21,500 22, Pepe 22,500 22,500 Gracias igual 22,000 pesos a la una y lo vendo 22,000 pesos los doy se va 22,500 22,500 por nadie Ya hasta que hemos llegado Y le vamos a hacer un tiro más 22,500 23, Pepe 23,500 23,500 Gracias igual 23,500 por nadie seguro que no 23,000 pesos redondos y lo vendí Y un aplauso para los dos El Pepe Sanz se lo lleva Hace días perdí